Pero bueno, Vicky López me trajo un regalo esta mañana. Porque ayer hicieron una conferencia de prensa de Solo para Mujeres el documental. Me mandaste una foto cuando estaban en Kinder los dos, tanto Alexis como... Sí, yo sé que te enojaste por esa foto, Max, pero... No, no me enojé, pero digo, ¿por qué me mandas una foto de Kinder? No, lo que pasa es que fue en la época... Solo para Mujeres se hizo la creación en el 99, te estoy hablando de hace 25 años. Si ahorita Alexis tiene sus 57 y Mayer alrededor también de 57, quítale 25, pues te mandé una foto cuando eran treintones. Entonces, pues, pero fue... Ahí está, mira la foto. Sí, yo sé que la criticaste mucho, pero evidentemente fue cuando surgió, era cuando se podían todavía encuerar. Entonces, ni modo que te las mandé a... Cuando empezaron el Solo para Mujeres, ¿no? Bueno, pues van a hacer el documental. Y ayer en la conferencia de prensa Vicky López dio estas tangas. Y me trajeron una regalada, miren nomás... Pero es tanga de stripper. Es tanga, no es de mujer, porque son diferentes las tangas. No, es tanga para una stripper. Porque, bueno, de enfrente no le ven nada y de atrás le ven las pompas. Y oye, y a cada reportero se le dio su tanga. Pero mira, yo las di, pero no, yo no... Ahora sí que fueron, te las mandó Alexis y Mayer. O sea, yo nada más soy como la intermedia. Si no me van a achacar que yo soy la que di, ¿no? Pero está nueva, ¿no? Nueva. No, no, no. No es de Mayer, ¿verdad? No trae ahí el aroma. No viene con aroma de Mayer, no. No, no, venía en su bolsillo. Sí, son nuevas. Muy mona, cerradita y todo. Y dice, solo para mujeres el documental. Y me encanta porque todos los reporteros se les dio, hasta los camarógrafos, y les dije, ahora sí va a cenar Pancho. Imagínate los camarógrafos con su tanga, las esposas, pues les tocaba. Y los reporteros, pues ya no, ya fascinados porque dijeron... Oye, pero venían por tallas porque pues también la unitalla no le queda a todos, ¿eh? No, no, ¿qué crees? Que los camarógrafos presumidos dicen, nos va a quedar chica, Vicky. Ay, tú crees que chica, que hubiera sido extra grande. ¿Todo Mayane grande o toda su nita allá? No, todos son medianos, pero los camarógrafos presumidones decían que ellos les iba a quedar chica porque ellos eran grandes, grandes. Pero bueno, gracias por la tanga. Amáñese a ti. Ahora, ¿qué me decías, Flor? Que vamos a corte, ¿eh? No, a la nota. Ah, sí, las imágenes del documental ahí están. Bueno. Oye, pero van a contar todo, todo, Vicky, porque ya ves que... No, dice que sí, que van a contar todo lo que pasó con Edgar Ponce. Ah, entonces va a estar mal. ¿Te acuerdas de ese accidente que hubo cuando venían en moto en el periférico en 2005? ¿2005? ¿Ya va para qué? ¿Para 19 años? Son 19 años. Sí, sí. Que parece que fue ayer. ¿Te acuerdas todo lo que...? ¿Hizo mediático? Sí, van a hablar de todo. Incluso, mira. Incluso van a pasar estas imágenes de la... Cuando vienen en el periférico en moto y un coche atropella a Edgar Ponce y, este... Bueno, el tipo estuvo detenido y luego lo soltaron, pero lo atropella y, pues, lo mata. Bueno, Katia, mira, ahí estamos viendo las imágenes justo del accidente, que él se deja venir porque él dijo que él venía dormido, que se estaba durmiendo, que se fue. Pero, ¿por qué no lo detuvieron? Fue porque él abogó, porque las motos no podían ir a cierta... A cierta hora. A cierta hora. A cierta hora, a cierta hora de migra. Mira, ahí viene el coche, lo que estamos viendo. Sí. Y antes, ¿se acuerdan que todavía no estaba regulado el usar casco? Entonces, por eso van circulando también sin casco. Antes no era en el reglamento de tránsito, no era obligatorio. No, pero además porque los estaban grabando y querían ver la carita de quién iba. Ahí viene, ahí viene, mira. ¿En qué moto? Ahí fue cuando volaron. Ahí volaron varios, volaron tres, pero el que mató fue al que le pegó primero. Sí, fue el que voló más metros, fue Edgar Ponce. No, y fue el que le pegó de frente. Muchos quedaron con fracturas, incluso el muñeco quedó con raspones. Y dice Mayer, porque él fue muy criticado, que casi, casi, él tú tienes que pagar la indemnización. Nosotros le echaron la culpa a Mayer. Pero Mayer, en la imagen, él dice que la moto, una de las motos que voló, le pasó a dos centímetros. Con una velocidad y con ese peso, dice, yo estuviera muerto. Bueno, no es que le echaron la culpa a Mayer. Lo que pasa es que como él había sido el organizador, pues él era como el patrón, ¿no? Pero también hay que revisar, pues, qué tipo de contrato tenían, si tenían, qué obligaciones patronales tenía Mayer. Y por eso se desató toda esa polémica y le echaron la culpa a él. Y después dice que estaba el borracho, el que se quedó dormido. Él estaba hablando por teléfono con su abogado. Oye, ¿qué crees que ellos escucharon? Acabo de chocar, de choque con unas motos. O sea, él quitado de la pena. Sí, claro. Quitado de la pena. Pues estaba borracho, no sabía ni qué, ni lo que había ocasionado, la desgracia, ni la tragedia. Pero que solo estuvo cinco horas detenido en la madrugada y al otro día salió. Y que él nunca pagó por esa muerte. No, nada. Entonces, nunca pagó realmente más que eso. Ni siquiera lo detuvieron. Y ahorita en el documental no será que van a investigar o van a sacar algo de él. No. Y también si ya habrán hablado con la familia de Edgar Ponce. Ese es el borracho que chocó. El borracho, el borracho que chocó, que él habló normal. Pero él como si nada, él así acabó de chocar. Entonces, van a relatar parte de eso. Sí, a su coche le pasó pues relativamente nada en comparación con las motos que las dejaron ahí y todos. Y hay que ver si te digo que hablaron ya con la familia porque pues también yo no sé si les haga gracia que estén ahorita hablando de una muerte que ya quedó hace mucho tiempo. La familia quedó, quedaron en malos términos. La familia con todos los de solo para mujeres. Dicen que fue declarado culpable de homicidio, pero de nada sirvió, salió a las cinco horas. ¿Qué? Sí, es que hay un término que él se declaró porque él asumía que venía dormido. Por eso, pero está declarado como culpable de homicidio. Pagó una multa de doscientos mil o doscientos cincuenta mil pesos. Ya se están quejando los fans, Vicky, que siempre andas defendiendo a Mayer. No, 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 yo nada más estoy diciendo, yo sé, yo sé que yo defiendo mucho a Mayer, pero lo que sí, por ejemplo, ahorita sí puedo decir es que la familia de Edgar Ponce sí quedó dolido con él porque le pedían hasta un millón de dólares. La indemnización, claro. Él dijo, él sí voy a dar, en su momento sí los quiso ayudar, incluso él tenía un hijo, pero cuando él vio que estaban ya abusando, fue cuando él ya paró ya el acercamiento con la familia. Sí, bueno, pero pues, digo, finalmente no fue culpa de Mayer, fue culpa del borracho que venía dormido. Claro. O sea, si hubiera sido Mayer el que lo atropella, estoy de acuerdo. No, y él asume, dice, la moto me pasa un lado, nada más porque dos centímetros, me pasa a mí, el muerto soy yo. Y ahí qué, entonces, y el culpable no es Mayer, entonces. Pero tiene obligas. Vamos a corte. Gracias. Gracias. Gracias.